muy buenos días espero que se encuentren súper bien hoy es viernes y ya mis niños fueron a las escuelas esto es un paquete de sephora que ordené unos perfumes de la marca del mar jacob el primero yo lo abrí sin querer cuando lo destapé aquí por aquí huele bien rico y para mi cara porque saben que tengo como poros negros en la cama en mi teléfono no se puede ver que los poros que tengo las manchas ahí pero los productos que usan lo que les enseñé en un vídeo anterior que son arroche la posejo y yo creo que me están funcionando como la limpieza de la cara y todo pero también me compré una face max de la marca de este barrio esta esta es una un dictos para la face como un dicto y se llama cookies en fin el paquete se ve así y esto fue mi orden de sephora este fue mi orden de sephora así amaneció mi cocina el día de hoy reguero everywhere vamos a limpiar vamos a abrir la cámara vamos a aparecer vine a dar al niño al doctor porque tiene como una alergia en la espalda ahora estamos en el Dollar Tree porque ellos vienen a comprar no sé qué es lo que ellos vienen a comprar Buenos días, hoy es lunes, la última vez que grabé fue el sábado cuando estaba en la clínica con mi niño y después fui a Target y fui a Dunkin Donuts y ahí no grabé más. Hoy estamos aquí en la casa todos agripados, digamos todos porque me siento como aquí como en la garganta, me pica un poquito pero estoy bien. Los niños es que tienen tos y tienen congestión. La baby está atornudando mucho, también pero todos están bien, gracias a Dios, no es nada de que no es nada malo, es por el clima y ya se está sintiendo el frito, el otoño y eso. Aquí ando doblando ropa, poniéndome al día porque tengo mucha ropa sin doblar y tengo mucha ropa también sin lavar No hay leche de nuevo, vine por leche y la que mi niña toma no hay. Me puedo llevar esa pero se va a acabar de una vez porque es líquida es líquida esto fue lo que traje de Target White Peas, me gustan eso porque no tienen, son fragancias fe, no tienen olor y estos pamperes son para mis niños que lo usan para dormir. También compré un par de cosas, compré este Z Plus para los Andries de la escuela porque lo otro que tengo se rompen y me gustaron esta porque tienen figura de Mickey Mouse para los niños. También compré este jarrón este jarrón para poner unas flores que siempre tengo flores, no tengo que ponerlas y mi esposo me dejó las flores y las voy a dejar aquí, las voy a poner aquí estaba teníamos un tanto por ciento costaba 14, 15 dólares y me salió en 11 dólares estaba barato también también le compré a los niños pop interior estos son de los Space Jam y compré una taza de fantasma para Halloween yo tengo que buscar un espacio en mi casa porque no tengo espacio en la cocina para las tazas también compré este vaso de Star Wars también y un poche de Spiderman y me compré me compré no leemos mucho una madre a porque me dije me han estado malito pero yo preparé los bonos de los niños le puse y que eso lo mismo ya lucas se fue a la escuela a lo que no lo mande porque no sentía bien cuando estaba alistando tenía mucha tos y me dijo que no sentía viento yo dijera me dejaron porque si lo mando hacían que yo le digan que de medicamentos lo mando así me van a llamar para que lo vaya a recoger su mejor lo deje y lucas después la niña se levantó está ahí sentada en un mueble no tengo en su cargador ya yo estoy terminando de tomar agua y damos un café ahora mientras me tomo mi café me voy a poner a ver mis planes a mis calendarios porque sé que vienen apoye me creo que mañana si la niña mañana tiene un apoyo me quiero chequear es lo documento que tengo que llevar y también quiero apuntar a los días y yo siempre apuntó los días que grabó lo dije que hubo que publicó shorts a los días que publicó vídeo yo siempre lo marco en mi calendario y planeó lo que lo próximo que voy a grabar por ejemplo ya este vídeo lo que yo lo voy a dejar hoy hasta el último que grabe hoy y lo voy a publicar hoy mismo hoy es miércoles eso eso perdón es lo que voy a estar haciendo voy a chequeando mi calendario y también quiero estoy leyendo este libro me hice un beijo con huevo en crunches y el café lo caliente de nuevo aquí lo tengo voy a dar para que tenemos un paquete porque hay cosas que yo le den un al día no al nombre mi esposo y para eso asegura que era mío lo abrí y lo abrí y lo abrí yo me veo como lo vaso de esto no digo yo no te arriba lo pongo como por ahí voy a youtube viene esto es una cartera ahí no y el de la mucha cartera es el que me conoce sabe que me gustan las carteras y el café son esos son dos cosas de mi cartera y café en en el de hoy en mi madre suelo tiene un especial de carteras en la coach que tengo muchos tengo tengo como cuatro coach por tres cuentas son cuatro soy yo la que la quería de hace mucho tiempo y y la encontré en especial y la cogí y la cogí suave es así como un clásico así como New York y ya hace mucho que la quería oh my god soy más linda en persona porque en la primera no estaba segura de color en la página pero estoy enamorada así así como ese coach de New York tiene el caballito como con el joyito es como brown para usarla así yo no tengo casi cantidad que me la puedo yo tengo pero son como muy anchas de los lados esta está perfecta lo hago aquí y la puedo usar así de ladito aquí yo me bajito voy a usar así así se puede usar así o como le mostré primero y así de ladito y por dentro tiene mucho espacio en el medio es así tiene como ese divisor si hay algo aquí así no se puede ver porque está como no sé ya si dejar el video hasta aquí y editarlo para subirlo ahora mismo como dije anteriormente y ya mañana empezar uno nuevo bueno si les gustó y lo miraron hasta el final regalenme un like y si son nuevos por aquí no olviden suscribirse muchas gracias por ver mi video y a los nuevos que se han suscrito muchas gracias por suscribirse y ser parte de mi canal y nos vemos en el próximo video